Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la cocina, con Virginia López, buenos días. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien y bueno, listos para cocinar. Delicias, como todos los días, aquí lo que hacemos en Hoy en la cocina. Así es que vamos a hacer un famoso sándwich, una preparación de América del Norte, un poquito sureña. Vamos a hacer el famoso Sloppy Joe, que no es más que un sándwich de carne molida, como se come la hamburguesa, pero obviamente ya está compactada, muchas veces está frita, muchas veces esperemos pues que sea asada el grill. Pero bueno, no sabemos en realidad cómo es de hecho esa hamburguesa, pero sí el Sloppy Joe va a ser cocido solamente con sus jugos, va a ser llenito de sabor y sobre todo, como les digo, es una tradición comerse el Sloppy Joe cuando hay juegos de fútbol, cuando hay parrilladas, cuando acompaña muy bien costillitas, de pronto a la parrilla, unas alitas, lo que sea. Este Sloppy Joe espero que vean también en nuestra web, www.telerama.es. Así usted podrá ver el paso a paso, nos escribe, nos envía comentarios, sugerencias y sobre todo se mantiene en contacto con nosotros. A través de las redes sociales es mucho más fácil, pero también lo clásico y lo que está creciendo un montón, pues nuestra página web con sus visitas www.telerama.es. Les invito a que nos llamen, a que se contacten con nosotros, de la manera que más familiarizados estén. Si quieren llamarnos, 2-863-904 y si quieren escribirnos a la dirección de correo electrónico, hoycocina.es. ¿Listos? Repito de nuevo, por si acaso, hoycocina.es. Les invito también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, ¿qué es lo que más utiliza usted? Pues con las dos cosas estamos ahí conectadísimos, Twitter, hoycocina.es. Y Facebook, hoy en la cocina. Como les dije, vamos a empezar, de verdad, hoy día es momento de poner buena música. Así es que, patito, chévere, nos alegramos. Hacemos una preparación que es súper fácil. Ustedes pueden comprar la carne molida de res en cualquier lugar, de por sí es económica, pero yo sí, repito, una y mil veces, es que la van a comprar en el supermercado. Hay niveles de grasa en la carne y niveles de pureza en la carne. Si usted ve que tiene demasiadas vetitas blancas, pues no la compre, porque no sabemos qué nomás fue molido por ahí, de pronto mucha grasa el día. Entonces, usted asegúrese que la carne que compre sea rojita. Y si es que no, y si es que lo puede hacer, y si usted cuida de su familia, cómprese un buen pedazo de carne, hágalo moler. Y así le va a tener una carne fresquita, linda, limpia, mucho más magra, que nos va a ayudar para hacer este Sloppy Joe. Bueno, vamos entonces a empezar. Tenemos una sartén, la cual la voy a calentar. La carne jamás se lava. Yo alguna vez fui a alguna invitación en donde la dueña de casa, antes de hacer alguna preparación con carne molida, tomaba la carne, la ponía en una cernidera o en un cernidor, la pasaba por el grifo de agua, corría el agua y lavaba toda la carne. Obviamente que no va a tener nada de sabor. Si la sangre, la parte que contiene la grasa, está ahí, no puede lavar la carne de res. Cuidado, si usted lava la carne de res, no le va a quedar rica, número uno. Y después, pues el hierro que tiene la carne de res, por la propia sangre que contiene, se le va a ir. Así es que, por favor, sin lavar la carne de res, vamos a poner a calentar este sartén con aceite de oliva. Ahí está, muy poquito. No necesitamos, sino que no se pegue en la sartén. Bueno, ahora sí, vamos con la carne. Tomo una cuchara. Y vamos a poner a dorar la carne aquí. Ahí está. Todas las preparaciones con carne molida de la cocina rápida, por decir así, no deben ser cocinadas en un medio líquido. Tiene que dorar primero la carne en el aceite, en la sartén. Una vez que la carne esté cafecita y ha cambiado completamente de color, ahí le vamos a agregar el resto de elementos. Entonces, vamos a ir rompiendo la carne para que no se le haga una gran hamburguesa. Más bien, cortamos así, le damos golpecitos para que se separe toda, toda la carne. Y una vez que usted vea que está completamente café, que perdió el rojo, ahí es cuando le va a agregar el resto de los ingredientes. No dejamos que se nos cueza de un solo lado. Eso es todo. Siempre rompiendo, siempre aplastando la carne para que no se le pegue. Ahí estamos. Muy bien, bueno. Esto sigue haciéndose. Dejo por acá mi cucharita. Y les cuento que Ojo Limpio es la empresa que está encargada de la limpieza aquí en Teleram y Desmantenimiento también. Bien, son siete años de experiencia aquí en nuestra ciudad limpiando integralmente casas, oficinas, centros comerciales, naves industriales, bancos. En fin, todo lo que usted necesite limpiar. Si usted va a venir a un edificio, contacte a Ojo Limpio, lavado de muebles, alfombras, pisos, ventanales, en fin, absolutamente todo. 2, 8, 10, 3, 6, 5 es el teléfono para que los llame y deje que ellas hagan ese trabajo. Tienen unos equipos profesionales y además el trabajo. La persona que trabaja ahí, todas las personas son chéveres, ¿verdad? Mi querida Sarita, le voy a mandar un beso a mi querida Sarita de Ojo Limpio. Bueno, seguimos entonces nada más esperando. Como ustedes pueden ver que cambia de color la carne. Ya mismo, ya mismo. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al corte comercial? Hasta eso ya les prometo que la carne se pondrá toda cafecita, bronceadita. Regresamos enseguida. Sloppy Joe Ingredientes Una cucharada de aceite de oliva extra virgen Una y media libra de carne molida de res Un cuarto de taza de azúcar morena Una cucharadita de comino Una cebolla mediana Un pimiento rojo picado Una cucharada de vinagre de vino tinto Una cucharada de salsa inglesa Una taza de salsa de tomate Y dos cucharadas de pasta de tomate Miren ustedes, ya está doradita la carne Y sobre todo, ¿cómo podemos ver que es una carne de res magra? Porque no bota grasa, no elimina la grasa Entonces, es muy poquito lo que sale, no se va a cocinar en su propia grasa Y eso es lo desagradable muchas veces de la carne de res Bueno, ahora sí, vamos a ponerle ya los ingredientes para darle sabor Una vez que está toda cocinadita Le ponemos lo siguiente Ahí nos vamos Un poco de chile en polvo No pica Solo le da un sabor fabuloso Y si no tiene chile en polvo, échale un ají Póngale un ají nada más Ahí va Vamos a poner un poco de comino Un poquitito nada más Comino es fuerte, siempre hay que usarlo con mesura Sal Pimienta Ahí va Y esos son los ingredientes secos que van a darle sabor Una vez que se mezcle bien Ahí le golpeamos Que quede completamente desmenuzada la carne Si es que ven todavía un pedacito de hamburguesa compacta Rómpanle Necesitamos que se quede suelta Que quede completamente suelta la carne molida Ahí está Ahora sí, le vamos a poner el resto de ingredientes Ajá Azúcar morena Ahí está Es un sabor dulzón Tiene algo dulce por ahí Que a mí en lo personal Me encanta Ahí suelta todo, todo su jugo Qué cosa más rica Vamos a poner también Este momento un poquito De salsa inglesa Pueden utilizar Walshire Esa es una salsa que Esa es americana Que la venden en Estados Unidos También acá la hay Si es que tuviera Pues puede utilizar en vez de la salsa inglesa Ahí va Cosa más rica Le voy a agregar ya Este momento Un poco de pasta de tomate La pasta de tomate Se la debe utilizar O se la debe poner a cocinar Antes de que esté el plato terminado Hay muchas personas que le echan La pasta de tomate al final Y eso lo que va a hacer Es que no se le da un toque medio ácido Muy, muy fuerte A la preparación Entonces usted póngala cuando todavía está cocinándose y todo Ahí va Qué ricura Huele Delicioso Y ahora pues la parte graciosa Usted dirá Qué va a hacer con tantos pimientos Cebollas y más Ahora es cuando Valentín Una vez que están integrados Todos los sabores En seco Que está la carne Y con su sabor Que se pegó Ahí el comino El chile en polvo Y todos estos maravillosos sabores Voy a agregar Este momento Pimiento rojo picado Cebolla picada Y ahora sí Dejamos cocinar A fuego muy bajo Y tapadito Porque lo que se viene ahora al final Es mágico Así es que necesitamos Que salga todo el jugo del pimiento Que salga todo el juguito de la cebolla Esos sabores se unan con la carne Y nos queda muy bien Listo Voy a recoger todo lo que tengo por acá Voy a limpiar Mientras eso se cocina ¿Qué más tenemos? Ya no utilizaremos pasta de tomate Si es que no tiene pasta de tomate Puede utilizar salsa de tomate La diferencia está en que no vamos a ponerle tanta azúcar Después Y este Sloppy Joe Si bien la receta es con carne de res La clásica es con carne molida de res También la pueden hacer con carne de chancho Si quieren ponerle un toquecito especial Un poquito de jamón picado Piggis Fabuloso en este Sloppy Joe Muy buenos alimentos Alimentos de confianza Piggis Encuentra los dos principales supermercados del país Y visita nuestra delicatese En El Delicato Avenida 10 de Agosto Y Francisco Moscoso Esquina Y en la Castellana y Segovia Sector Aeropuerto Piggis Alimentos de confianza Muy bien Piggis, Piggis, Piggis Vamos a ver cómo está nuestra carne Mmm, ahora sí La cocción lenta Ay, la maravillosa ciencia de la cocina La alquimia está funcionándose aquí Fusionándose aquí En esta sartén con la tapita Vamos al corte Y regresamos para continuar Sigue aprendiendo con nosotros En Hoy en la Cocina Envíanos sus sugerencias o comentarios A nuestro correo electrónico HoyCocina ArrobaTelerama.es Y síganos también en Facebook y Twitter Vamos a ver cómo está nuestro famoso Sloppy Joe Sierve así Suavecito Se salen todos los aromas Es una de las cocciones Que se hacen lentas Si bien la carne molida Se cocina rápido Aquí necesito que todos los jugos Se queden ahí Que todos los sabores Se queden ahí Y que obviamente el pimiento rojo También empieza a alargar Ese sabor rico Y el color Bueno, entonces Eso está al peluquín Como decimos Muy rico Le voy a poner Un toque De licor ¿Qué es licor? Pues le podemos poner Coñac Le podemos poner un poquito de brandy Si no tuviera Póngale un poco de vino No pasa nada Vino blanco Vino tinto La idea es que Tome un poco de De sabor Algún licor Entonces Ponemos ahí Ahora no voy a tapar Lo que quiero Más bien es que se evapore el alcohol Y bueno Vamos bien ¿Qué es lo que hago ahora? Como pan Son unos sándwiches Súper ricos De verdad Nada más son prácticos A los chicos A los niños Les encanta Y en la cena Cambiemos de pronto La idea de la típica Sopita Que es tan rica Nadie desmerece eso Pero bueno Al ser algo diferente No sé De pronto llegan los amigos De la escuela Del colegio Dejamos estos sloppy joes Y de verdad Bueno Tiene unas pocas Unos pocas Como no son ventajas Sino tienen desventajas Que después Siempre van a querer Hacer los trabajos Los amigos en su casa Porque le va a dar Lo que más les va a gustar Los ricos sloppy joes Bueno Entonces tomamos una tabla Nos vamos con pan Pan que no tenga queso Pan redondo Ahí Vamos a partirlos Por la mitad Uy este pan Está delicioso Está fresquito Fresquito Vamos a hacer Tres panes Este momento La receta Es para ocho porciones Entonces Pueden hacerle En pasta Sartén caliente Pueden hacerlo En el horno Si tuvieran una tostadora También pueden hacer La idea es Que el pan Se tosten ligeramente Todo esto funciona Muy bien Para hacer sándwiches Usted haga la prueba Cambie esos pequeños detalles Si usted va a hacer siempre El típico sándwich Que bueno De pronto Les encanta a sus hijos Traten tostando el pan Sobre todo La parte interna De esa manera No se va a mojar demasiado Se va a quedar Como que un poquito Más de costoso Si Y va Funciona Ahora si Otro por acá Otro por acá Ahí No se si es que me entren Todos los panes Ahí va Si si Entró Necesitamos calor Nada más Ok Ahí Se tosten esos panes Nuestro lopijou Está prácticamente listo Vamos a dejarlo cocinar Si quiere unos 15 minutos A fuego bajo Ya saben Una vez que ponen el licor Destapan Y ahí está Mmm Que delicia Mmm Sabe muy bien Eso es todo Voy a limpiar Mi mesada Voy a ir por otra tabla Un poquito más grande Porque la que estaba A su momento Mis manos Estaban muy chiquitas Esa tenemos que Que regalar Alguien Hacemos un sorteo A ver Quien se lleva La tabla amarilla Que es la memoria De hoy en la cocina Ah Es el trofeo Es uno de esos recuerdos Que siempre Bueno puedo estar llevando yo Acepto Listo Con cuidado Que no se le queme el pan Esto siempre suele suceder No se pone Ningún tipo de aceite En el pan No vamos a A engrasarlo Para nada Es un sándwich Más bien Súper saludable Si usted quiere hacerlo Puede tranquilamente Utilizar pan integral Porque no Puedo utilizar Hay un Hay una carne Molida de pavo Que es riquísima Y súper súper saludable Ahí está Listo Terminamos Vamos entonces A darles el consejo De la belleza Marcel Franz Mi cabello Está mejor que nunca De verdad Estoy fascinada Con todos los tratamientos Que tiene Marcel Franz Únicos Únicos en Cuenca Vaya para allá Recupere Su pelo Recobre Y va a decir Recupere su cabello Recupere La textura del cabello Con tratamientos Como repolarización En fin Muchísimas cosas más Estoy un poquito Ronca Porque el frío Me ha afectado Pero bueno Marcel Franz Ahí están esperándolos Para que La dejen Guapísima Listo Terminamos Regresamos Para hacer los Litos sándwiches No se va Sloppy Joe Ingredientes Una cucharada De aceite De oliva extra virgen Una y media Libra de carne Molida de res Un cuarto de taza De azúcar morena Una cucharadita De comino Una cebolla Mediana Un pimiento rojo Picado Una cucharada De vinagre De vino tinto Una cucharada De salsa inglesa Una taza de salsa De tomate Y dos cucharadas De pasta de tomate Quiero Mientras hago Mientras hago aquí Un sándwich Hernándolo Ya voy a hacerlo Delante de usted Para que Se muera de ganas Y lo haga Quiero invitarles A que me acompañen El día de mañana En nuestro super programa De San Valentín La decoración Ya está listita Así es que Gracias al rincón Vamos a tener Un set decorado Super romántico Así rojo Corazones Y todo lo que Involucra el día De San Valentín Así es que bueno Un pequeño avance Mañana No se puede perder Nuestro programa Celebrando el día Del amor y la amistad Tenemos invitado especial Así es que Van a disfrutarlo Muchísimo Bueno Esto Por acá Simplemente Tapamos Tiene como yo digo El humectante Como hacemos Ese sánduche De pavo Riquísimo Con el gravy Del pavo Y se moja el pan Los sándwiches secos No, no, no Por favor Necesitamos Humedad Necesitamos Líquido Así es que Todos los sándwiches Por eso es que Llevan su mayonesa Su salsa Esto está mucho más Sano Porque obviamente No tiene ninguna salsa Extra Voy a dejar así Para que puedan ver Una más Para terminar Una más Una más De aquí todos Queremos comer Y pueden hacerlos Chiquititos En mini buns Y así les sirve Como para No sé Para una fiesta Uy Qué bien Tapémosle Al último caballero Por acá Y listo Voy a dejarlos Así destapados Un poquito Para que usted pueda ver Ajá Un provecho Estos son De los platos Que me cuesta Esperar a que se acabe El programa Para comerme uno Muchísimas gracias Por su compañía Los espero mañana Para celebrar El día del amor Y la amistad Un besito Los quiero mucho Seguro que han aprendido Con Virginia A preparar Este delicioso El plato Y la amistad Y la amistad Y la amistad Y la amistad